Y... ¡Hola bien, Nico! ¿Qué tal estáis? Espero que su, 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 supa bien. Y hoy, chicos, es un día fantástico. ¿Por qué? Porque Nico acaba el colegio y eso significa inicio de vacaciones. Por cierto, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí? No es un balón cualquiera, lo parece, pero no lo es. Pero no, este no es el tema. Estad muy atentos, más que nunca. Activad la campanita, por favor, si no lo habéis hecho. Porque se viene un verano muy épico, fantástico, fabuloso. Y es el momento. Ahora, ya, ya. Pacheto. Veo algo raro en mí, fijaros. Sí, chicos, los dos calcetines de la derecha. Right, right. Like ahora mismo si nos ha pasado esto alguna vez a vosotros. En fin, me voy a contar unas cosas. Que no se entere Vanessa. Nada por aquí. ¿Y por qué voy con gafas? Esa es otra. Está en el baño. Esta es la habitación de Nico. ¿Qué ha pasado aquí? Que no está todo montado como habitación gaming. Habíamos pedido apoyo masivo para mantener la habitación gaming. Pero no ha sido por eso. El apoyo fue grande. La habitación ya no es gaming. Y no os puedo explicar el motivo de momento. Pero así está la situación. Por cierto, fijaros qué frase más guapa que le hizo Vanessa a Nico. Yo creo totalmente en ti, Nicolás. Tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Y eso también va por vosotros, chicos. Creemos totalmente en vosotros. Todo lo que queráis ser, lo seréis segurísimos. Pacheto palabra. Y ahora, chicos, es la hora del momento satisfactorio. Uy, qué cositas tenemos aquí. Una poquita. Oh, mi gato. Buah. Te puedes estar horas así. ¿Quiénes de vosotros les gusta el... Espeisi, espeisi, espeisi. Y otra cosita que os quería enseñar. Nos ha llegado dos cositas que complementan algo que ya teníamos. Una, tres, dos y la uno. Y por si no lo habéis visto todavía el vídeo donde convertimos la habitación de Nico en gameplay y de ahí viene mucha cosa, os pongo a continuación unos cuantos flashes. Que sea una auténtica sala gaming. Sí, chicos, esto ya empieza a pillar otro color. Pues nada, chicos, ya ha llegado la hora de ir a buscar a Nico al cole y que nos enseñe las notas, ¿no? Además, hoy es fiesta de fin de curso. Vamos a ver qué nos dice. Más tarde. Fijaros, una cosita que os quería enseñar. Cómo mola esto que he comprado. Un parasol, pero guapísimo, fijaros. Cómo mola, ¿eh? Su barco y todo. Pirata. Ahí viene, todo equipado. Basta, Nico. Hoy, ¿a dónde ibas hoy? Que era una semana especial, ¿no? En el cole. Pues sí, a Caldea. Ola, ¿y os han dado una mascareta y todo? Sí. ¿O no? Pues nada, Nico, último día de cole. Sí. Bueno, pues ahora que tenía, me hizo la gaming y va a la mamá y me lo quita. Qué bien estaría, ya sabes tú por qué, ¿eh? Ya no podemos decir el por qué, pero es lo que hay, Nico. Yo ahí no puedo hacer nada. Por eso, papá, vamos a hacerle un plan. Uy, 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 uy. No, no me la quiero jugar, estamos empezando el verano. No... Tú tranquilo, mira. Lo tengo todo preparado. Lee este sobre. ¿Esto es una carta de la escuela? ¿Del director? ¿Un aviso de expulsión del cole? ¿Pero tú estás flipando? Me ha costado mucho, pero lo tengo. Me vas a tener que ayudar a mejorar en Fortnite, pero una cosa linda, ¿eh? Tú tranquilo, que ahora viene verano y venga, tengo más tiempo libre. Bueno, vale, acepto, ¿eh? Venga. Me la juego gorda, ¿eh? Por este prank. Y va... Pues vamos a casa. Bueno. Pero, papá, si se la va a ir a casa... No, no, venía de aquí, pero no tardará mucho, ¿eh? Antes de nada. Te aseas, te cambias y nos vemos en el campo de fútbol. Vale. Venga. Mucho, mucho más tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi, papi, ya estoy, ya estoy. Ah, vale, ya estás, ya estás. Vale, vale. Te cuento, te cuento. Ahora es cuando viene lo de la bola que os dije que no es una bola cualquiera. ¿Sí o no, Nico? Uy, me has equipado full. Ahora sí, ahora sí que me has equipado. Bien. Ahora veréis de lo que es capaz esta bola de hacer, chicos. Nico se va a colocar allí en un ángulo imposible prácticamente y vais a ver lo que hace. Y de hecho vamos a poner una barrera, que será esto. Venga, ponemos barrera. Vale, tiene solo este ángulo, bueno, este hueco pequeño está colocado aquí. Veréis lo que hace la bola. Vale, Nico, yo estoy listo. Oh my God. Fijaros. Vamos. Casi la mete. Y eso que no te ha salido del todo, ¿eh? Estoy listo, Nico. Ahora desde el punto de vista del balón. Venga, va. Infectarro, ¿eh? Siguiente reto, chicos. Más difícil aún. Gol olímpico. Venga, va. Uy. Fuera barreras. Venga, ¿eh? Venga, va. Oh my God. Toma ya. Sí, señor. Uy, uy, uy. Que creo que he oído la puerta y creo que se acerca la mamá. ¿Está todo listo? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal, cariño? Ya de vacaciones. Muy bien. ¿Cómo ha ido? Muy bien. Tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Por cuál quieres que empiece? ¿Cómo que una buena y una mala? Se empieza por la buena. Y al final va a haber fiesta de final de curso. Andá, qué bien. Estarás contento entonces. Y a ver, la mala. Bueno, es que no voy a poder asistir. ¿Cómo que no vas a poder asistir? A ver, Vanessa, ¿cómo te decimos esto? Bueno, tiene una carta del cole bastante seria, la verdad. Mira, te la traigo. ¿Cómo que una carta? Bueno, no te... A ver, no te... ¿Cómo que una carta del cole? ¿Pero qué ha pasado? ¿Expulsado? Tratas de jugar en clases reiterativa durante 15... ¿Qué? ¿Esto no puede ser? Ha sido expulsado, Vanessa. Ha sido expulsado del cole. Y no puedo ir. Pero si tú siempre has sido súper buen niño y has sacado notadas. Esto tiene que tener consecuencias. ¿Jugando a Fortnite en clases? Encima con mi iPad. Sí, a ver, porque así no... Claro, tu iPad no la reconoce nadie, ¿no? No está registrada ni nada, por eso. Esto es muy fuerte. Me voy ahora mismo a los gameplays que te han castigado. Sobre todo porque has estado jugando a clase. O sea, que has estado en clases jugando al ordenador. Esto es grave. O sea, ¿esto expulsado? Pero, o sea, ¿mi hijo expulsado? No. Esto... No sé. Esto. Los matos estos. Esto es muy fuerte. Switch. Esto te has pasado. O sea, ¿es pul... ¿Qué? Muy fuerte. Vale, chicos. Vamos a contar. Sí, claro. Se lo contamos ya. Demi. ¡Va! 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 ¡Franqueada, Vanessa! ¡Franqueadísima! Sí, sí. Pero, ¿quién se ha inventado esto, Nico? Que esto es una broma que se lo va a quedar así. Vamos a enseñarle las notas de verdad. Like, chicos. ¿Os ha gustado este prank? Pero, cuidado, cuidado. No hay demasiados likes. Que se viene arriba a Vanessa y no la lía. ¡Estas son las de verdad! Vale. Valoración del equipo de los profesores. Nicolás ha trabajado muy bien durante todo el curso. Es un niño muy motivado, responsable y sabe trabajar en grupo. Sus producciones en general son muy buenas. Sus relaciones en general son muy buenas con todo el grupo de la clase. Buenas vacaciones. Baby, tú has formado parte de esto. No, no, no. Yo no. Sí, sí, sí. Apoyarlo con medio millón de likes porque la venganza se va a servir muy fuerte. Y de las chungas. De las chungas. Directoras. Chicos, nada. Hasta el video de hoy. Un abrazo. ¡Os queremos! Gracias. Feliz verano. 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 ¡Gracias!